No, ustedes han podido ver, tratando de que como el coronavirus está subiendo los operativos de testeo, música, que eso va a ser radicar aquí en la provincia de Pariá, todo el que quiera oír su música, que lo oiga comedidamente, pero todo el vehículo que encontremos con una bocina encima de la capota, interrumpiendo el sueño y el dolor que están sufriendo los enfermos aquí en la provincia de Pariá, esos vehículos serán incautados, el dueño preso y la bocina para medio ambiente. Esos son, con eso es que se vienen realizando, y los operativos se ocuparon armas de fuego en este fin de semana, y mucha gente preso por andar adhesores en la noche y nada en la calle, y así por el estilo, hermano. ¿No está realizando el coronel R.T.N., no, ¿verdad que no? No, aquí no se hacen R.T.N., no, aquí se hacen tiradas técnicas, como lo intruyó nuestro señor director general, el mayor general Luis Alberto T.N., se están haciendo, se están parando, usted bien ve un vehículo sospechoso, lo para, se fue, nos fuimos, seguimos corriendo, pero no se retenen la calle parado, y el que lo haga, y ustedes se den cuenta, háganmelo saber de inmediato, para sancionarlo. ¿Y llamar a lo que usted le hace a la población? Que sigan como hasta ahora lo han hecho, que vamos bien todos, de la mano, y tienen un coronel del pueblo, tienen un coronel para mosca, tienen un coronel del pueblo de mosca, para los buenos, ahora los malos, que pongan el pedazo, que ellos nos vamos a juntar. Así es, estas son las palabras del coronel, del coronel de la Cruz. Ustedes han visto, que no hemos estado tirando los puntos de droga, lo que pasa es que venimos en un mes de diciembre, donde la familia, se necesita tranquilidad, ahora, estamos en enero, y en lo que va de enero, se está haciendo un levantamiento, en conjunto, para darle duro, de raíz a todo eso. ¿Me está copiando? ¿El trabajo junto con la fiscalía, coronel? Se va a hacer bien, porque aquí tenemos que ajustarnos todos, a los reglamentos. Ellos se van a hacer bien, de la mano con la fiscalía. Y usted verá, que los resultados de los puntos de droga, en el próximo día, o en el próximo asojo, usted lo va a tener en la mano. De todos los casos, coronel, que usted, desde que llegó aquí a mosca, alrededor de tres meses, por ahí, ¿hay muchos sometidos a la justicia, o no están sometidos a la justicia? ¿Simplemente el coronel los presa? No, 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 hay muchos presos sometidos a la justicia, hay mucha gente haciendo cárcel aquí, hay gente que se han trasladado a distintas cárceles del país, a cumplir condenas, que la fiscalía le ha hecho su endoso de la pena que llevan, y están cumpliendo condenas, hermano.